El saludo del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el primero Alba, agradeciéndole también a José Salinas, ex alumno de Ingeniería Económica de la UNI, que ha hecho posible que los invitados de la Universidad de Stanford estén con nosotros. El programa es el siguiente, la presentación que la va a hacer nuestro director, el ingeniero Cuentas, luego viene la primera exposición de la doctora Margaret Brandon, continuamos con un coffee break, luego viene la exposición de Nicolás Bambos, luego en el cuarto punto haremos la entrega de los certificados, de los asistentes. Invito a mi ingeniero Sergio Cuentas para que hagan una representación del evento. Buenos días, primero bienvenidos todos a estas conferencias magistrales donde es ingeniería a través del CEPES que es el CEPES que se entrecargó la responsabilidad social universitaria organizada. La contribución más importante para que se haya podido hacer esto es la del FISD José Salinas Ortiz, ingeniero economista y FISD en sistemas económicos y en la vista de decisiones. Las conferencias de hoy día están a cargo de la doctora Margaret Brandon, que va a ocuparse de cómo se utiliza el análisis de sistemas para los sistemas de salud en el futuro, cómo va a ser, cuál es la tendencia en el 2030. Ayer en la ONU tuvimos la ocasión de escuchar su conferencia sobre cómo se utiliza actualmente con los señalamientos de investigaciones que están haciendo en ese campo. Y el doctor Néstor Pambos va a ocuparse de cómo es el escenario de las tendencias para la vida en el 2030 en el mundo digital en el que ya estamos y del cual participamos y cuyos problemas ya empezamos a vivir, así como también el número sumado de posibilidades que ofrece. Entonces, la intención es que todos los participantes puedan tener ocasión de discutir estos temas desde su experiencia, desde su participación en el ámbito laboral, profesional, en el momento actual, y que puedan con eso también plantearse los problemas que tienen que considerar para las tendencias que están en curso y que van a dar lugar a un cambio sustancial en la vida de todos nosotros en el año 2030. Gracias. Entonces, realmente quiero agradecerles a los expositores, al doctor José Salinas y a todos ustedes por acompañarnos en esta conferencia. Voy a dar paso a la primera conferencia de la doctora Mariel Brando. Mariel Brando. Mariel Brando. Mariel Brando. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí en el hermoso Perú. Yo voy a dar mi conferencia en español, pero yo sé bien que mi español está lejos de ser perfecto. Las dos conferencias esta mañana lidian con el tema del futuro. Yo voy a hablar de servicios de salud para el siglo XXI y el profesor Pambos va a hablar de la vida digital del año 2030. En particular, yo voy a discutir cómo se puede usar analytics o el análisis para mejorar el diseño y la operación de los servicios de salud. ¿Por qué enfocarse en la salud y por qué ahora? Esto es una fotografía de un auto de General Motors que tiene que ver que es la imagen de un automóvil con la salud. Es relevante porque por cada automóvil de General Motors que se vende, $1,500 de ese precio se destinan a pagar el cuidado médico de los empleados de General Motors. Esto es más que el costo del acero en el vehículo. Este es el problema. Pero también tenemos una oportunidad. Ahora tenemos nuevas tecnologías y cantidades masivas de datos que pueden ayudarnos a mejorar los servicios de salud. Se dice que el cuidado de la salud es una vieja profesión, pero una nueva industria. Las industrias tradicionales muchas veces utilizan las últimas tecnologías y los últimos principios de ingeniería y gestión. Estas son operaciones de vanguardia. Se dice state of the art. Por el contrario, en salud no se utilizan las últimas tecnologías ni los últimos principios de ingeniería y gestión. Esto significa que en la salud hay muchas oportunidades para mejorar, de mejorar y en particular muchas oportunidades donde la analítica o analytics puede mejorar el diseño y la operación de servicios de salud. Yo voy a comenzar describiendo el estado actual de los servicios de salud. Entonces discutiré los servicios de salud para el siglo XXI, una visión. Pues, entonces voy a describir el rol para analytics. Entonces, voy a presentar unos proyectos que estamos llevando a cabo en el hospital pediátrico de Stanford, de nuestra universidad. Unos de estos proyectos se ocupan de las operaciones del hospital y unos se ocupan de cuidado de pacientes. Finalmente, yo voy a dar unos, darles unos pensamientos conclusivos. En los sistemas de la salud hay muchos desafíos. Nosotros los sabemos. Hay recursos limitados. Cada año aumenta el costo de cuidado en la salud. Las nuevas tecnologías y los medicamentos siguen mejorando y esos suelen ser caros, muy caros. Las poblaciones están creciendo y envejecimiento, por lo tanto, requieren más atención de la salud. Frecuentemente, hay ineficiencias en la profesión del cuidado de salud. El cuidado de salud puede ser fragmentado y variable. Finalmente, hay un desafío de inercia en el sistema. Es decir que el cambio es bueno, tú vas primero. Inercia. ¿Qué pasa con el futuro de servicios de salud? Todos los días aparecen nuevas innovaciones biomédicas. Por ejemplo, hay nuevas drogas, inmunoterapia y genómicos. Ejemplos. Las nuevas tecnologías continúan emergiendo. Por ejemplo, hay nuevas tecnologías de diagnóstico, nuevas tecnologías de monitoreo y nuevas tecnologías de tratamiento. Cada día nuevas tecnologías de tratamiento. También hay modos alternativos de cuidado. Un momentito. Por ejemplo, hay clínicas enfocadas con un costo menor y un servicio mejorado. Esto es una foto de un centro de ortopedia para el reemplazo de cadera y rodilla. En algunos casos, es posible que los pacientes ni siquiera vayan a una clínica. Por ejemplo, ahora se puede consultar a un médico a través de internet. Habría también nuevos lugares de cuidado. Se puede recibir cuidado en el hogar. Aquí es un hombre con una enfermedad cardíaca que está haciendo monitoreo en su hogar a través de internet. En los Estados Unidos, las personas ahora pueden recibir cuidado en farmacias y otras tiendas. En algunos casos, los empleadores brinden atención médica en el sitio. Aquí hay una foto tomada en un departamento de policía en Alabama. El departamento proporciona una clínica en el sitio para sus empleados. Por supuesto, también hay muchas aplicaciones móviles, mobile apps, que apuntan a mejorar la salud. Por ejemplo, para controlar enfermedades y promover el bienestar. Por ejemplo, una persona puede controlar su actividad física o su dieta. Una persona con diabetes puede monitorear y controlar el nivel de azúcar en la sangre. Esta es una aplicación móvil para controlar la ansiedad y la depresión. Dice, bien, bien, preocúpate por 30 minutos. Ve y sácalo todo. Muchas aplicaciones móviles. También hay programas de bienestar y programas sociales. Ciertos empleadores proporcionan incentivos a los empleados para que estén saludables. Como otro ejemplo, a veces los departamentos de salud pública ofrecen programas para colocar frutas y verduras en ubicaciones prominentes en tiendas de conveniencia. Finalmente, en los últimos días, hemos experimentado una revolución de información. Tenemos más y más información disponible para nosotros. Tenemos información sobre los pacientes. Datos clínicos, como diagnóstico, tratamiento y medicamentos. Datos sobre resultados de los pacientes. Datos sobre la población. Cuidado en el hogar. Datos operacionales, financieros. Datos de telemedicina, de móvil apps, del internet, etc. Mucha, mucha información. ¿Qué papel pueden desempeñar Analytics o el análisis para hacer realidad esta visión? La visión es aprovechar el poder de la información y la tecnología para brindar cuidado efectivo, eficiente y asequible a todas las personas. Esto es la visión. ¿Qué papel puede desempeñar Analytics para hacer realidad esta visión? Esto muestra el proceso de cuidado médico. Las personas necesitan cuidado, se proporciona cuidado y luego han sido tratadas. Analytics puede ayudar con el monitoreo de los estados del paciente, con el diagnóstico y tratamiento preciso de cada paciente y también con el monitoreo de los resultados. Analytics puede ayudar en la predicción de los estados de los pacientes, en la predicción de las necesidades de cuidado y también en la predicción del resultado. Analytics también tiene otro rol, un rol en las operaciones. Analytics puede ayudar en controlar los procesos de cuidado, en diseñar y administrar procesos de cuidado eficientes, efectivos y asequibles. Un gran rol para Analytics. Ahora voy a describir unos proyectos de nosotros en el hospital pediátrico de Stanford. El primer conjunto de proyectos se centra en mejorar las operaciones del hospital. Durante los últimos dos años hemos estado colaborando con Stanford Children's Hospital, el hospital pediátrico de Stanford. Diría que en nuestro hospital ofrecemos oportunidades para el cuidado de los pacientes de Vanguardia, state-of-the-art medical care. Pero tenemos desperdicio e ineficiencia entre 30 y 40 centavos de cada dólar para el cuidado médico cubre los costos de uso excesivo, uso insuficiente, uso incorrecto, duplicación, fallas de sistema, comunicaciones deficientes e ineficiencia. La gestión necesita mejorar. También tenemos sistemas de gestión anticuados. Tenemos el cuidado de Vanguardia, pero la gestión no en el Vanguardia. Nuestro objetivo en nuestros proyectos es utilizar evidencia basada en la práctica para potenciar el cuidado de los pacientes basada en datos. Nuestro enfoque es el siguiente. Combinamos información de pacientes, de proveedores de cuidado y del registro electrónico de salud. Analizamos datos del hospital, diseñamos herramientas de apoyo a la toma de decisiones y o rediseñar procesos hospitalarios. Entonces, entregamos datos, notificaciones y alertas. Eso es nuestro enfoque. Pues, yo voy a describir unos proyectos del quirófano en nuestro hospital. El costo estimado del quirófano es al menos $4,000 por hora. Pero hay retrasos. Los retrasos quirúrgicos y las cancelaciones tienen tres causas principales. Los pacientes no están, los procedimientos son más largos o más cortos de lo programado. Los pacientes no están listos para la cirugía, por ejemplo, documentación cooptante. También la unidad de cuidado post anestesia, PACU en inglés, o camas en el hospital alcanzan la capacidad. Aunque vivimos en Silicon Valley, el sistema actual de programación de los quirófanos en nuestro hospital es menor. Esto es un foto. El sistema ignora el flujo descendente de pacientes a la unidad de cuidados post anestéticos. Hay una posibilidad de reducir los cuellos de botella al cambiar el orden en que los casos sean programados. En nuestro hospital tenemos 820 procedimientos quirúrgicos diferentes y 28 servicios quirúrgicos. Esos son los casos. Tenemos 10 quirófanos y 10 salas de procedimientos. Eso es la programación. Después de la cirugía, la mayoría de los pacientes acuden a la universidad, a la unidad de cuidados post anestéticos, que puede acomodar de 8 a 10 pacientes dependiendo del personal de la enfermería. Nuestro objetivo fue programar a los pacientes para reducir los retrasos en los quirófanos causados por los cuellos de batalla en el Post Anesthesia Care Unit, la unidad de cuidados post anestéticos. Nuestro primer proyecto utilizó el aprendizaje automático machine learning para mejorar la estimación de duración de casos quirúrgicos. Usamos aprendizaje automático con datos históricos de casos. Queremos maximizar el porcentaje de casos con una duración real dentro del 25% del tiempo programado o 15 minutos. Encontramos que la mejor estimación se basa en el sexo, edad, salud del paciente, clase de paciente, si es hospitalizado o ambulatorio, el procedimiento y el cirujano. Curiosamente, el mejor método de predicción utilizado no solo es el sexo y esos factores, pero también la estimación del cirujano de la duración. Y eso es el trabajo del profesor Juan Bosch. Nuestro segundo proyecto utilizó el aprendizaje automático para mejorar la estimación de duración de recuperación en el técnico. Es similar del otro proyecto. Use aprendizaje automático con datos históricos de casos, maximizar el porcentaje de casos con una duración real dentro del 25% del tiempo programado, etc. Y en este caso, la mejor estimación se basa en peso, edad, ya sea un caso de radiológica, el clase del paciente, el servicio, la sala y el destino posterior operativo. So, esto es el segundo proyecto en los quirófanos. El tercer proyecto es la programación. Utilizamos la programación entera para programar cirugías para reducir los retrasos quirúrgicos. El tercer proyecto. El objetivo de este producto es minimizar los retrasos en el quirófano causados por la congestión del pacio. Podría programar procedimientos con mucho tiempo de inactividad, pero eso conduciría a horas extras y altos costos del quirófano. Podría programar procedimientos sin tiempo de inactividad y bajo costo del quirófano, pero el pacio puede causar retrasos. Se necesita encontrar un equilibrio. Para la programación, usamos dos programas enteros secuenciales . El primer programa entero es programar procedimientos para minimizar el tiempo de finalización de cada sala utilizando estimaciones de duración de 0 días. Los tiempos de finalización. Los tiempos de finalización son restricciones en el segundo programa entero. El segundo programa entero es programar procedimientos para minimizar la ocupación máxima del pacio utilizando estimaciones de duración que de recuperación. Finalmente, simulamos nuestro sistema de programación utilizando datos históricos de nuestro hospital para ver qué habría pasado si hubiéramos utilizado este sistema. La simulación muestra aumentos significativos en la eficiencia. Ahora estamos en el proceso de implementar nuestro sistema en el hospital. El nuevo sistema envía mensajes de texto automatizados en tiempo real, real-time, si la estimación de la longitud o la duración del caso del cirujano difiere significativamente de la estimación de aprendizaje automático. Ahora estamos trabajando para reemplazar el sistema de programación manual con nuestro método. Otro proyecto se ha centrado en la gestión de los suministros de los quirófanos. Analizamos los procesos de suministro del quirófano. Se usan tarjetas de preferencia que especifican los artículos de inventario necesarios para cada tipo de cirugía. Analizamos el inventario usados para cada tipo de cirugía, incluyendo artículos extras y también artículos faltantes. Analizamos los costos del inventario. Desarrollamos un proceso mejorado que usa tarjetas estandarizadas para procedimientos comunes. Usando este nuevo sistema, hay menos elementos sin usar. También hay ahorros de tiempo significativos porque las enfermeras pueden pasar menos tiempo almacenando los carritos de suministros quirófanos. Eso es un éxito. Otro proyecto se ha centrado en la estimación de la carga de trabajo de pacientes en el hospital. Es una foto de nuestro hospital. El objetivo es desarrollar una herramienta de carga de trabajo de pacientes para apoyar tareas de enfermería. La estimación es basada en factores específicos de pacientes, factores no clínicos, por ejemplo, idioma, familia, lado de la cama, así. Y también factores operacionales como censos, admisiones y altas. Nuestro objetivo final en este proyecto es crear un tablero que muestra la información de la carga de trabajo en tiempo real. También tenemos una serie de proyectos que se centran en cuidado de pacientes. Los otros proyectos se centran en las operaciones. Un proyecto en que estamos trabajando es la detección de daño renal agudo. En inglés se dice Acute Kidney Injury. El daño puede ser causado por drogas o enfermedad. Puede causar problemas renales posteriores. Queremos monitorear los pacientes pediátricos para determinar qué pacientes deben ser seguidos por AKI después de alta. Tenemos un algoritmo de aprendizaje automático que examina el estado del paciente y todos los resultados de las pruebas. Es un proyecto que hacemos ahora. Un otro proyecto muy interesante es la detección de abuso infantil. El abuso infantil es una de las principales causas de muerte en niños pequeños. Por lo que es extremadamente importante contar con un buen sistema de detección. Hemos creado una herramienta de detección sistemática para reducir el sesgo en la detección de abuso. El protocolo mejorado es así. Tiene al niño menos de cinco años. ¿Ocurrió el daño en el hogar? De ser así, el trabajador social y el médico revisan el caso. Ahora estamos comenzando una prueba del protocolo mejorando en nuestro hospital. Otro proyecto interesante se centra en el monitoreo en tiempo real de los pacientes cardiológicos hospitalar hospitalizados. Estamos desarrollando un sistema de alerta temprana para detectar deterioro fisiológico horas antes de un evento de crisis. Integramos los datos de pacientes de la historia clínica electrónica y de los monitores de cabecera. Usamos aprendizaje automático utilizando datos de forma de onda de 38,000 pacientes, muchos pacientes en nuestro hospital. El método usa un tipo de aprendizaje que se llama redes neuronales convulsionadas. Otro proyecto se centra en el soporte decisional para terapia de cáncer. Creamos un modelo generalizado de apoyo decisional del paciente para seleccionar terapias para cáncer. Utilizamos el análisis de decisiones, en inglés se dice decision analysis, incorporando las incertidumbres y las preferencias del paciente. Por ejemplo, efectos secundarios. Y queremos aplicar al tratamiento del cáncer de prostata. Hemos aplicado este sistema al tratamiento del cáncer de prostata y planeamos probar el sistema con pacientes en nuestra clínica. Pues, unos pensamientos conclusivos. Le ha contado sobre una serie de proyectos en que los estamos trabajando en Stanford Hospital para ayudarnos en la provisión de cuidados de salud. Al tratar de avanzar hacia el cuidado de la salud del siglo XXI, hay unos desafíos. La información no es perfecta. Hay variabilidad en procesos. Es importante tener el compromiso de los socios, también fondos, dinero. Además, los proveedores de servicios están muy ocupados. Es posible que no siempre tengan el ancho de banda, bandwidth, para participar en proyectos. Finalmente, como mencioné anteriormente, los proveedores de servicios de salud no siempre tienen incentivos para cambiar. Al mejorar los sistemas de salud, yo pienso que el cambio debe ser incremental. Por ejemplo, para nuestros, el primero es comprender el proceso. Entonces, hacer pequeñas mejoras. Después, realizar análisis, implementar una solución parcial y implementar una solución completa. Por ejemplo, para nuestros proyectos de los quirófanos, primero trazamos el flujo del proceso para comprender los problemas. Luego, instituimos algunos pequeños cambios como un sistema para garantizar que los pacientes tengan la documentación necesaria. Luego, desarrollamos y resolvimos nuestros modelos y después tenemos el sistema de mensajes de texto en tiempo real que se envían a los programadores. Nuestro siguiente paso será implementar el método de programación completo. Yo creo que hay muchas oportunidades para que el Analytics puede mejorar el diseño y la operación de servicios de salud. Hay problemas simples como, por ejemplo, mapeo del flujo de pacientes, análisis de inventario, etc. También hay unos problemas complejos, por ejemplo, programación de procedimientos, equilibrio de flujo, etc. Pero, entonces, espero que haberlo convencido de que Analytics puede desempeñar un papel clave para ayudarnos a aprovechar el poder de la información y la tecnología para brindar cuidado efectivo, eficiente y asequible a todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y creo que es una oportunidad para nuestra, para la Universidad de Ingeniería, este aspecto, este método, esta propuesta que usted trae. porque nosotros en la Universidad de Ingeniería, tenemos un nuevo centro médico, un nuevo centro médico, que es pequeño, por supuesto, que solamente se va a ocupar de los estudiantes, de los profesores, y próximamente se va a inaugurar, se va a implementar, se va a poner en funcionamiento. Gracias. Sería una excelente oportunidad para que esta propuesta en pequeño, en la Universidad de Ingeniería, en nuestro nuevo centro médico, podamos utilizarlo, aplicarlo ahí para poder ver en sito, en la práctica, aplicarlo este, esta propuesta que usted trae para. En mi opinión, en mi opinión, it starts with people. It starts working with the doctors in the hospital who want to work with you to improve the system. And that is what has, for our projects that have been successful, it's because we have, for example, a surgeon who says, yes, we really need to improve how we schedule patients. Thank you very much, Dr. Margaret. Se habla normalmente que los sistemas de información generan gastos para las instituciones, software, hardware, recursos humanos especializados. De acuerdo a los resultados de las investigaciones que han realizado, que hallazgos o resultados que han tenido ustedes de la implementación del Analytics, permiten mejorar la producción y productividad de los servicios de salud y compensar los costos que puedan generar. El costo de implementar este tipo de sistema es bastante expensive. In your research, which were the findings that make you say that the implementation of the analytics could be in cost of patients? Well, for example, on the hospital schedule, the operating room scheduling project, we simulated the system using past data. And we found that we could have eliminated many, many costly delays with this system. So we estimate that our system would have certainly saved money. But I think that the state of data is changing. Right, we have systems that are not connected. We have data that's not reliable. But that is slowly changing. So in the future, I think it will get better. But it's definitely a challenge. But definitely it's a challenge. Thank you. Thank you. Buenos días. ¿Cuál fue el tema de los dos pasos más difíciles fue entender el sistema como fue escrito y obtener la información? Estos proyectos tomaron distinto cantidad de tiempo. El horario de las salas de operaciones. Hemos trabajado por eso por dos años. El proyecto para detectar el abuso de niños. It took about six months. Until we got ready to do the trial. Hasta que estuvimos listos para hacer las pruebas. But I would say... Oh, and the machine learning projects may be... How long did they take machine learning? A few months. El proyecto de aprendizaje de las máquinas fue unos cuantos meses. After we get the data. So, it varies. But as I mentioned, I think the change is incremental. In many of these projects. And that's why they take a couple of years. And that's why we take a couple of years. Thank you very much. Muchas gracias, señores. Nuestro siguiente expositor. Él es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional de Atenas. Ha hecho una maestría en matemáticas en Berkeley. Ha hecho una maestría en ciencias en energía eléctrica y ciencias de la computación. Berkeley también. Y en el año 89 se graduó como PhD en ingeniería eléctrica y ciencias de la comunicación de Berkeley. Invito a... A next for all... Buenas tardes. Buenas. So, first I would like to thank you. Primero me gustaría agradecerles. For having me here to speak to you. Por tenerme aquí para hablarles ustedes. Second, I would like to apologize for not speaking Spanish. But what I did... Is that I used Google to translate my slides into Spanish. So, if something is wrong on the slides... Blame it on Google. Blame it on Google. Blame it on Google. So, I would like to play together with you... Is that... I would like to think together with you... Is that... How our lives... Is that... How our lives... Or our lifestyles... Will be... Is that... By 2030. In the... In the... So, this is what I call digital living... In the... In the... Y, por supuesto, nadie en realidad puede saber, pero hay algunas cosas que nosotros podemos predecir, con más credibilidad que para otras cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar una perspectiva y una visión hacia el futuro. Entonces, les voy a darles una pequeña visión hacia el futuro, y luego discutiremos un poco de la investigación en construir este futuro. Y luego discutiremos acerca del papel de la investigación para el futuro. Y, al final, unos pensamientos de cómo llevar la investigación hacia la implementación. Entonces, aquí hay una pequeña mirada hacia el futuro. Acá hay una pequeña mirada hacia el futuro. Podemos argumentar que en el futuro nosotros vamos a tener una más profunda visión y digitalización. Tendremos una más profunda conectividad entre las cosas. Otra cosa es que veremos un desplazamiento del espacio ciberseco en el espacio físico. Lo que también vamos a poder ver es un derrame del mundo digital hacia el mundo físico. Y trataré de explicar esto en más detalle a lo que procedemos. Esto va a llevar a una situación en la que las computadoras van a estar presentes en el lado físico. Y, por supuesto, la inteligencia artificial o la inteligencia artificial tendrá que avanzar considerablemente. En realidad, una de las maneras de pensar acerca del futuro es considerar lo que no tuvimos en el pasado. Es considerar lo que nosotros no tuvimos en el pasado. Entonces, 10 años atrás, no había nada de eso. En 10 años atrás, no había nada de eso. El teléfono inteligente. O hubo una versión muy elementaria de eso. O había una versión más hermosa de eso. Pero por muchos, muchos años, la gente sacaría llaves y una boleta. Y creo que podemos decir que en 10 o 15 años, la gente sacaría esto, pero sin llaves y ninguna boleta. Increíblemente, podemos comentar que en 10 años las personas van a llevar esto, el teléfono, pero ya no más llaves o 10 horas. Y, en realidad, la persona más joven que puedo ver en esta habitación me vio aquí. Entonces, en un sentido, esta conversación es dedicada a él. Ok. Entonces, pensamos de esto de esta manera. ¿Qué tipo de mundo va a vivir en? Pensémoslo de esta manera. ¿En qué tipo de mundo él va a vivir? So, I could argue that he will live in smart cities. Podría comentar que él va a vivir en ciudades inteligentes. He will have access to precision health care systems. Él tendrá acceso a sistema de salud preciso. Y cuando él sea un adulto, cuando él sea un adulto, él tendrá que coexisten con máquinas, robots, en una manera más sustentable que lo que vemos hoy en día. En una manera más sustentacional que lo que nosotros hacemos hoy en día. So, here's the question is, how will digital or developments in information technologies will change the way we live, work, get entertained, learn? Entonces, la pregunta es, ¿cómo la tecnología del futuro va a cambiar la manera en que nosotros trabajamos, nos estendemos, estudiamos? So, let me start by looking at how engineering is evolving to address such issues. I think we are seeing more and more that in the future, we will have to not only develop engineering platforms, but also jointly design engineering platforms and social systems. In the past, actually, engineers would develop platforms and then people would use them. But if you think about social networking technologies like Facebook, Twitter, you know, these type of technologies, it is not clear where technology stops and social systems begin. I think we will see far more of that in the future, meaning that we will jointly design social systems and engineering platforms. So, in the future, we will have, oops, we will have machines and people grand data sets and rapid decisions all dancing together. So, consider this. Consider this. For a couple of centuries, actually, the pillars of engineering have been physics, chemistry and mathematics. In the last 50 years, computational sciences became very, very prominent within engineering because of computer sciences and so. In the last 5 to 10 years, perhaps 15, biological sciences have become a pillar of engineering. In the last 10, 5, 10, or perhaps 15 years, ciencias de la biología have become a pillar of engineering. And what we will see more and more in the future is that behavioral, social and economic sciences will become a pillar of engineering. So, let's think of some disruptive developments or disruptive technologies that will drive that future. Some of them already exist and are kind of evolving and they will evolve very significantly significantly in the future like cloud computing. Alguns of these ya existen y evolucionarán o están evolucionando en el momento. Algunos de los ejemplos pueden mover la computación en la nube. Everything will be connected to everything else primarily in a wireless mode. Todos van a estar conectados todo va a estar conectado con todo a través de una manera inalámbrica. Many, many more services will be deployed online like Amazon is an online platform but in the future you will see many, many more platforms for services being deployed on the cloud. Muchos, muchos servicios van a ser provistos a través del internet como por ejemplo ya tenemos Amazon que es un servicio en línea pero en el futuro veremos muchos más de estos servicios. And an important thing is that machines will have to be to become intelligent. Lo que es importante es que en el futuro las máquinas van a tener que ser inteligentes. So I would like to spend perhaps two minutes explaining what that could mean. Me gustaría pasar dos minutos para explicar qué esto puede significar. And I would like to start with the concept of cyber-physical systems that will dominate actually the world that my friend here will live in. Me gustaría empezar con el sistema de ciberfísico en el cual mi amigo mi amigo aquí va a tener que vivir. So if you consider actually how we access cyberspace today si consideras como nosotros accesemos al ciberespacio hoy en día it is primarily through a computer screen primariamente a través de una pantalla computada and by typing into the computer y escribiendo en el teclado So essentially the cyberspace and the physical space are orthogonal to each other Esencialmente el ciberespacio y el espacio físico están ortogonamente proporcionados En el futuro en el futuro through what is called Internet of Objects type of technologies lo que es llamado Internet of Objects I could argue that cyberspace will come much closer to us and will populate or spill over into physical space Podría argumentar que el ciberespacio va a aumentar mucho más y va a derramarse del espacio físico So consider a future where there are so many sensors and actuators and processors distributed all around us Imagínese un futuro donde todos los procesadores los sensores están distribuidos a todo alrededor de nosotros that essentially physical space now becomes intelligent en lo cual el espacio físico se va a convertir So physical space can sense us el espacio físico nos puede sentir and can actuate controls y que puede iniciar controles para acomodar our movements and needs and so on within it Of course all these will need computing in the background cloud computing por supuesto nosotros vamos a tener es vamos a necesitar poder de computación en la... but isn't it more natural to be talking to a computer as opposed to typing information into a computer pero no es más natural hablar de una computadora que escribir en una teclada so this is the vision of cyber-physical systems esta es la visión del sistema ciber-physical that cyberspace and physical space will merge que el ciberespacio y el espacio físico se van a unir and of course when this happens artifacts robots will be able to float together with people artifacts robots van a poder flotar con nosotros in that smart space en ese espacio inteligenente and these robots will have to have enough intelligence tendrán que tener suficiente inteligencia to seamlessly interact with people para interact con las personas sin interrupterlas so if we look at emerging technologies si podemos ver las tecnologías emergentes the internet of objects or internet of things as it's called internet of objects o internet of things as it's called will be what will drive that future and there will be a time where only self-driving cars will be allowed to go on the streets and there will be a time where only self-driving cars will be allowed to go on the streets because after all what is the robot it's a machine that can make decisions under uncertainty and in some cases get better and better in making those decisions as it collects more and more experiences to collect more information and experience another technology that we will see is that of drones otras tecnologías que podemos ver son las de los drones and actually Google couldn't translate I tried it and drones translates as drones en realidad quise traducir drones drones en Google pero medio loco here is another technology in the medical space en el espacio médico in the future all the people will have lots of sensors on them en el futuro personas mayores van a tener muchos sensores implementados en ellos these sensors will be collecting vitals data estos sensores van a estar recolectando información vital they will stream them to the cell phone los mandarían al celular from the cell phone up to a server del celular a un servidor the server analyzes the data strings el servidor analiza la información recolectada sounds the alarm if the server detects something suena a la alarma suena a la alarma y si el servidor detecta algo abnormal the alarm goes to the doctor la alarma va al doctor the doctor evaluates the situation el doctor evalúa la situación and has the option to send the command over the internet back to the patient y tiene la opción de mandar un comando de regreso al paciente to a micropump embedded or implanted under the skin a una microbomba que está implementada por debajo de la piel para que esta bomba pueda liberar una medicina que pueda estabilizar al paciente hasta que la ambulancia pueda llegar a recogerlo hasta que la ambulancia a recogerlo por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo pero tecnologicamente no es imposible hasta hoy no es imposible empezar a hacer esto y estamos hablando del 2030 y consideramos que 10 años atrás eso no existía y consideramos que 10 años atrás eso no existía no es tan loco como pensamos hoy en día en realidad ya hay proyectos que se están realizando acerca de este tipo de problemas y uno de los problemas es cómo construimos muy, muy, muy protocolos uno de los colegios es cómo nosotros podemos construir protocolos confiables para que cuando el doctor envía un comando a un micropump para que cuando el doctor pueda mandar un comando hacia atrás al paciente este comando se ejecutó porque el paciente morirá estas ideas y conceptos entre tres grupos si yo pudiera destilar todas estas ideas entre tres principales conceptos ¿cuáles serían? la primera sería la primera sería que en el futuro tendremos una visibilidad más profunda en los sistemas porque será más fácil colectar datos en el futuro vamos a tener una visión más profunda hacia los sistemas porque vamos a poder recolectar más información esta es la primera presentación en verde así es mucho más fácil hoy en día recolectar datos en la Internet y estoy hablando de datos en el nivel de millones de personas colectando toda esta data y llevándolos a los servidores estoy hablando de billones de personas que los podemos llevar a un servidor lo que puedo comentar es que lo que esto hace realmente es que aumenta la visibilidad que obtuvimos más claridad en lo que está pasando lo que puedo comentar es que nosotros podemos tener una visión más profunda de lo que realmente está ocurriendo y esto viene por básicamente sensores y recuerden que en el futuro muchos, muchos más sensores serán desarrollados y eso es lo que podemos hacer a través de los sensores y recuerden que en el futuro va a haber muchos, muchos sensores la otra cosa es que tendremos actuadores controladores en el espacio físico y por eso podremos controlar el espacio físico en una granularidad y recuerden que también vamos a tener controladores que nos van a permitir controlar el espacio alrededor de nosotros con una mayor granularización la segunda es lo que expliqué anteriormente que tendremos una fusión del espacio físico y el espacio cibernético y el espacio físico y la tercera es lo que yo le expliqué anteriormente que las máquinas se van a convertir mucho, mucho más inteligentes que nos vamos a ver en el futuro veamos algunas tecnologías inteligentes que nosotros vamos a ver en el futuro una de las tecnologías inteligentes que nosotros vamos a ver en el futuro una de las cosas que sucederá es que las ciudades se van a convertir mucho más inteligentes en múltiples aspectos por ejemplo cómo la energía es usada en una ciudad en múltiples aspectos como cómo la energía será generada en la ciudad por ejemplo a través de microgrids que integran todos los tipos de paneles solares y tipos de fuentes renovables y así por ejemplo microrredes que pueden unir redes de paneles solares y energías renovables manejar la ciudad será mucho más fácil y mucho más profunda la gestión de las ciudades más fácil y más profunda y considera el concepto de gestión de tráfico en el futuro será mucho más profundo que lo que tenemos hoy y consideremos la gestión del tráfico hoy en día en el futuro será mucho más profunda y sabes que puedes configurar tu teléfono o tu teléfono o tu teléfono para analizar dónde has estado durante el día o tu toda la trayectoria por un mes recuerden que puedes programar tu celular para poder registrar dónde has estado todo el día y en principio puedo en principio colectar esta información sobre dónde cada uno de ustedes ha estado en los últimos años vamos a decir y en principio eso significa que yo pueda recolectar la información de todos ustedes donde han estado todo el día no estoy diciendo que es algo bueno pero estoy diciendo que es tecnológicamente posible son dos cosas muy distintas pero mi punto es que en las ciudades del futuro tendremos la capacidad de hacer muchas más cosas que podemos hacer hoy en día pero mi punto es que en las ciudades de futuro vamos a poder ser capaces de hacer muchas cosas que no podemos hacer hoy en día y depende de nosotros utilizar estas tecnologías de la manera correcta hablé anteriormente del sistema de salud preciso también hablamos de los pacientes monitoreados a través del internet te daré otro ejemplo más extremo hoy en día puedes comprar píldoras que tienen interfaces que tienen un interface inalámbrico y cuando te los pasas y van a través del estómago transmiten pacientes al teléfono transmiten información a tu celular y eventualmente se absorben en el cuerpo porque la electrónica es orgánica y eventualmente es absorbido por el cuerpo porque los electrónicos son es orgánico es orgánico y en realidad la primera generación de estas píldoras ha tenido una aprobación de FDA ya han tenido una aprobación del FDA la administración de drogas y comida aquí hay otro ejemplo del futuro del trabajo acá hay otro ejemplo del futuro del trabajo tenemos un colega en nuestro departamento en Stanford profesor Melissa Valentine tenemos un colega nosotros en la Universidad de Stanford su nombre es Melissa Bach que está estudiando cómo las personas van a trabajar en el futuro la cual está estudiando cómo las personas van a trabajar en el futuro imagínese que tienes un proyecto que lo necesitas terminar y lo pones en una plataforma en el internet y expertos y expertos alrededor del mundo pueden formar un equipo que trabajan en el proyecto completan el proyecto y luego desasemblan el equipo y van a trabajar para unir otros equipos se unen para trabajar en el proyecto terminarlo y luego separarse para unirse a otros equipos si este es el futuro del trabajo si este es el futuro del trabajo tiene algunas cosas buenas tiene algunas cosas buenas que pueden ir con eso que viene con eso pero también puedes ver algunos problemas pero también puedes ver algunos problemas algunas problemáticas así que intento mover un poco más rápido explícate dónde van a ser un poco más rápido así que voy un poco más rápido a través de los slides una de las cosas que tendremos que trabajar es cómo hacer estos sistemas del futuro mucho más seguros una de las cosas de las cuales tenemos que trabajar es cómo vamos a hacer estos sistemas en el futuro mucho más seguros en realidad no tan más seguros sino también robustos porque van a ser tan complicados y muchas operaciones y misiones críticas van a depender de eso que si algo sale mal muchas personas podrían morir solo porque hubo un error de computación let alone un ataque a estos sistemas y mucho menos si consideramos un ataque a estos sistemas eso significa que necesitamos construirlos de una manera más robusta otra de las cosas es que estos sistemas van a utilizar los datos en una escala masiva otra de las cosas es que estos sistemas van a utilizar información en cantidades masivas y otra cosa es que estos sistemas van a permitir la coexistencia de máquinas y personas y otra de las cosas es que estos sistemas van a permitir la coexistencia entre personas y máquinas piensen que máquinas y personas danse juntos en el futuro en el mismo espacio piensen acerca de cómo las personas y las máquinas bailarán juntos en el espacio esto es impensable hoy en día no es como pensamos de máquinas hoy en día no es como nosotros pensamos acerca de las máquinas hoy en día un poco más rápido veamos las olas de innovación que hemos visto en el pasado veamos las olas de innovaciones que han venido a través del pasado y me estoy refiriendo a innovaciones muy profundas sobre el siglo XXI todo lo que ustedes ven alrededor consacriente a lo que es las tecnologías funciona sobre hardware que ha sido posible por los desarrollos que ocurrió en los tempranos en 1900 especializamos en la física sólida en los 50 y 60 especializamos en los estados en la física sólida y nos ha dirigido a lo que es lo que es hoy en día la inocencia la software y los algoritmos la formación y los algoritmos tienen sus raíces en los 50 y los 60 en un sentido esta es la revolución que empezó en el siglo XX en un sentido la revolución de las tecnologías que ocurrió hay otra más que empezó en el siglo XX que tiene que ver con el DNA hubo otra innovación más profunda por entendiendo el concepto de lo que es el DNA entendiendo el concepto de lo que es el DNA y recuerda que el genoma human fue decodado en 2000 así que hace 17 años hace 18 años y el genoma humano que fue descubriendo fue uno de los despertores desarrollado hace 17 años en los 70s fueron los microprocesadores y la computación en el 80s fue acerca de computadoras personales eso es cuando la gente pudieron comprar un computador de computador que pudieron poder comprar un computador de computador en los 80s fue las computadoras personales donde las personas por fin pudieron comprar las computadoras la revolución en los 90s fue acerca de la web y la internet la revolución de los 90s fue acerca de la web fue una revolución para mí pero no va a ser para él eso fue la revolución para mí pero no va a ser para él en la última década fue acerca de la web puede ser cada lado computador de la nube tal vez al final de esta década se declararán que la revolución que empezó en esta década era la inteligencia de la máquina quizás podemos declarar que para el final de esta década la victoria sería sobre inteligencia y la máquina tal vez en la próxima década cuando esta inteligencia de la máquina sea disponible quizás en la siguiente década cuando estas máquinas inteligentes sean disponibles porque necesitaremos mucho más poder de computador porque necesitaremos mucho más poder de computación y podemos ver que las tecnologías de hardware existentes no pueden entregarlas y podemos ver que las tecnologías existentes no pueden entregarlas entregarlas y necesitaremos una arquitectura completamente diferente para computadoras necesitamos desarrollar una completamente distinta arquitectura para las computadoras quizás la revolución y esta es la especulación de la próxima década será lo que hoy se llama la computación quizás la próxima y esta es una especulación quizás sea las computadoras cuánticas una pequeña pensión antes de terminar antes de terminar es que la ciencia básica de ayer es la tecnología de hoy en día es la tecnología de hoy en día y la ventajas económicas y sociales de mañana y las ventajas económicas y sociales de mañana y esto no es mi propia pensión yo lo tomé en realidad eso no es mi propio pensamiento lo tomé de un científico en realidad el presidente de MIT creo que de un científico en realidad es el presidente del MIT quien fundó la Fundación de Ciencia de los Estados Unidos en 1948 para concluir mis pensamientos aquí hay algunos temas de investigación que creo que la generación actual de estudiantes aquí hay algunos de los tópicos de investigación que los estudiantes de hoy en día van a tener que poner mucha energía sobre eso y va a ser la inteligencia de máquinas y lo que va a ser la inteligencia de máquinas autónomos sistemas autónomos conectividad en todos los lados conectividad en todos lados sensación, procesación y actuación sensores, procesos y accionadores nada ocurre sin energía y por eso mucha investigación va a ir a eso nada ocurre sin energía y en realidad bastante de la investigación va a ser dirigida a la energía y los sistemas van a tener que ser muy robustos y muy seguros y los sistemas van a tener que ser muy robustos y seguros hay muchas otras cosas más aquí y muchas de estas en realidad no tienen que ver con la tecnología por ejemplo cuando tienes tales tecnologías a tu disposición necesitas pensar acerca de la ética para instalar en estos sistemas que tienes que instalar estos sistemas y les voy a dar un ejemplo muy simple pero existente y les voy a dar un ejemplo muy simple pero existente no es futurística para nada hay mucha investigación estos días es que cuando un autobús sabe que un autobús sabe que un autobús es un pasajero que es 58 años sabe que tiene un pasajero de 50 años y de repente ve a un niño cruzando la calle y la elección que tiene el carro es que es o matar al niño o girar repentinamente chocarse contra una pared y matar al pasajero quién va a decidir qué va a decidir qué va a decidir qué va a decidir en realidad este es un problema existente porque estos autobús están construidos y de alguna manera los dilemmas éticos de este tipo tienen que ser resolvidos así que final thought pensamientos finales en el futuro tendremos los humanos y las máquinas en una interacción muy profunda y en una gran escala y argumentaría que necesitamos una nueva ola de ciencias de ingeniería que nos permitirán que nos permitirán diseñar sistematicamente desplazarse seguro construyendo seguro y manejar de manera segura y eficientemente manejar estos sistemas tecnológicos que tienen personas en la lucha en una escala en una escala sin precedentes y en una profundidad sin precedentes y en una profundidad muchas gracias y después he dicho esta conversación es dedicada a mis amigos aquí porque siempre se trata pregunta por favor ¿puedes decirlo? ¿puedes decirlo? ¿puedes decirlo? ¿puedes decirlo? No se escucha. En el año 2020, ¿estaremos hablando de estos sistemas basados y con trabajadores limitados? Ya tendremos otro sistema que ya no se denigrae. We're talking about this topic today, but we're talking about digital computers. We're talking about digital computers in the binary system. Yes, so this is obviously a very, very interesting question. Because the fundamental problem is that the computing architecture that we are using today is kind of exhausting its capabilities. And people are desperately looking for a breakthrough. Because the premise of my talk is that in the future, we will have way more computation power than what we have today. Way more. So, one architecture that is being looked at very seriously is quantum computing architectures. Una de las arquitecturas que se está viendo hoy en día es la computadora cuántica. And currently, this is science, but is not engineering yet. Actually, at Stanford and in other universities, there are initiatives that are being deployed as we speak. With the theme, quantum engineering, not quantum science, scientifically we know how to do it from a physics point of view. But it's one thing for this to be science, another thing to be engineering, and another thing to be production deployment. Very different. So, the real question is, can we do it by 2030? Because if we can't, and what I was talking about really materializes, we will need so much power to run the data centers and the computing systems. That 99% of the power spent on Earth will be for computing and nothing else. Now. Thank you. Thank you for that. I ask you, what happened with the effort to reduce the consumption of energy? The idea del futuro es tener mínimo de energía, espacio casi cero, y alta velocidad para hacer todas las cosas. eso tiene sus límites físicos entonces los dispositivos futuros tendrán que ser hechos en átomos o moléculas por lo tanto no será que la química logrará una mayor fuerza porque va a ser a ese nivel que se tienen que desarrollar los nuevos dispositivos y la otra es se habló bastante de confiabilidad con ustedes por lo tanto se necesitaría en la rama de ingeniería buscar sistemas ya no que funcionen sino que sean optimizados que haya optimización por lo cual la orientación se debería de estar buscando una ingeniería de optimización en todas las áreas si esa es una percepción de un en el futuro en el futuro tenemos que considerar que los sistemas que son hay funcional pero con el espacio y que hagan las físicas limitaciones también que en el futuro los dispositivos que van a ser en el átomo o la molécula y también tenemos que mejorar la ingeniería. Sí, absolutamente, tenemos que mejorar la ingeniería. Por ejemplo, una de las áreas que yo trabajo en mi propia investigación es el poder de gestión de datos. Es una ingeniería, en realidad sí, necesita mejorar. Y una de las áreas que yo personalmente trabajo es... ...data centers. Manejo de inercia en centros de recolección de información. Absolutely, chemistry will play a new technology. And the example I can give you is that this battery on this device is completely inadequate. Actually, this future that I was talking about really develops. And the battery, and I don't have a breakthrough in battery technology, I will need to recharge this every 30 minutes. And today I need to recharge it once a day, which is still not acceptable. Because I need to carry with me all kinds of cables to wherever I am. Because if that dies, I'm completely disconnected, right? So my life depends so much on the connectivity of this thing, which means the battery. So if the question is about chemistry, it's absolutely essential that a breakthrough occurs in battery technology. There are already actually other technologies to actually charge it through a microwave beam. So in this room, a microwave beam transfers energy into this device. For example, I have a colleague in the electrical engineering department. I'm sorry. Anyway. Of course… un rayo de microondas que inalámbricamente puede recargar el celular. Por ejemplo, hay tecnologías hoy en día y un colega de mí está trabajando en el departamento de ingeniería electrónica en el departamento de electricidad de Stanford para encargar usando luces de microondas. Sensores y actuadores que están implantados en el cuerpo humano. Por ejemplo, los pacemakers que hoy están implantados tienen baterías nucleares. Pero no quieres caminar con sensores que son potenciadas por baterías nucleares. Creo que hay muchas tecnologías que necesitan evolucionar que hoy están en el nivel de ciencia, pero no de tecnología. Y una de ellas mencioné, nanosciencia. Es nanosciencia, ha llegado al punto de nanotecnología, pero necesitamos mucho más, mucho más. Muchísimas gracias. 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 We spoke about digital machines and technology and the complex reality. The question basically was how the necessity of the human mind to adapt to these changes and since the educational system is not up to date to the future, how can the human mind comprehend these massive amounts of data? Yes, that's obviously a very deep question and it's not only technological, it's primarily philosophical. So I will tell you, I will give you kind of two points. One of them is up to what level are we willing to allow machines to run our lives? And if I take it to an extreme, I could argue that the only thing that humans can do deep in the future, that machines cannot do, is have empathy. So would you ever accept, or would anybody ever accept when they are sick and in pain, to have a doctor that is a robot? Probably not. The other thing I would like to say is what do you teach in a university? To the generation of students, actually not even the current generation, but when my friend goes to the university. What should he learn then? What should he be taught then? Should he be taught engineering primarily? Deberíamos enseñar la ingeniería primariamente? To understand how to build the machines? Para que entienda cómo construir las máquinas? Or should he be taught humanities? Deberíamos enseñarle a humanidades? To understand when to stop building bad machines? Para entender cuándo detenerse en construir malas máquinas. These are two different things. Estas son dos cosas de distintas. So I would, and that's a personal opinion. But I would argue that in the future, he will have to be taught humanities in a far deeper way than I was taught when I was a student. These are my two points. These are my two points. These are my two points. Quisiera hacer un, digamos, una, añadido a mi reflexión. Bueno, no sería necesario, digamos, que en las universidades, porque usted ha dicho de que en el futuro, los pilares del futuro van a ser, digamos, el estudio de la conducta. De la conducta y de las ciencias económicas. Las ciencias económicas. Está en el sistema que se ha presentado. Primero la física, la química, después viene la biología, las computadoras y el análisis. Después, en el último paso. La ingeniería, digamos, la, la ingeniería y la conducta de la sociedad y la economía. Paso futuro. no sería necesaria desde ahora por lo menos en nuestro país estamos atrasados por supuesto muy atrasados comenzar a introducir en las universidades en los primeros años de la universidad cursos sobre ética por ejemplo cursos sobre pensamiento científico análisis sistémico análisis del pensamiento complejo para que tenga la base para poder digamos desarrollarse más adelante porque si no es así vamos a privilegiar el instrumento al medio que uno tiene que es nuestro cerebro es necesario hacer una reingeniería en la enseñanza universitaria para poder comenzar por donde se debe comenzar que es digamos el cambio de forma de pensar para coger adecuadamente la complejidad en la realidad tanto natural como social me parece que deberíamos hacer alguna reflexión sobre eso en tu presentación que el pilares de la ciencia se empezó con la física con la chemistry y luego con la computer y finalmente con la behavior la ciencia y la economía de la ciencia y la pregunta era ¿no sería no ser mejor para empezar implementar este tipo de cursos such as ethics y scientific thinking at the beginning of the studies of the university studies and that we need to re-engineer our system to cope with the genius yes absolutely and actually already at Stanford at the undergraduate level even students that study engineering they have to take an extensive course on humanities in humanities and I think that there will be more of that need in the future than it is than today than what exists today and actually I have been talking a lot about machine intelligence but consider what will happen after this machine intelligence is here then another research area will emerge and that will be machine ethics consider this consider it última pregunta y concluimos buenas tardes mi nombre es Roxana Bravo soy doctora en ciencia y tecnología y soy San Marquina felicitaciones SUNY por este evento gracias a los ponentes por estar aquí hace algunos pocos años cuando así como yo otros doctores regresamos a nuestro país nos dimos cuenta de que era necesario crear espacios de diálogo de estos temas es decir salud electrónica salud digital tecnología información en la comunicación telesalud telemedicina telegestión teleeducación machine learning metodologías transformadoras como Agil Scrum Sigma etcétera se ha creado un grupo de profesionales que hacemos gratuitamente y nadie nos paga los conversatorios de innovación de gobernanza en salud véase en facebook conversatorios de innovación de gobernanza en salud están todos invitados y también podemos unir esfuerzos con UNI y con lo que quieran porque ya les digo esto lo hacemos porque queremos que se transforme nuestro sector salud muchas gracias en un mundo digital internet de las cosas hablamos de la ciudad inteligente en este contexto donde el hombre es reemplazado por la máquina el robot mi pregunta es ¿cuál es el papel del hombre en ese contexto y qué tipo de ética se necesitará qué valores van a predominar en la relación con el otro en esta nueva realidad? ¿es un ejemplo? ¿es un ejemplo? ¿es un ejemplo? Sí, obviamente el tema del trabajo en el futuro es absolutamente fundamental, porque la pregunta real es, si esto es una revolución que veremos, que desplazará a muchos trabajadores, especialmente trabajadores de color blanco, tenemos que manejarlo muy, muy cuidadosamente, para no crear una inestabilidad social. Así que, leyendo la historia, uno ve que en la primera revolución industrial, había un movimiento de trabajadores, como se llamaban Luddites, que rompían las máquinas, porque ellos fueron reemplazados por ellos. Y, en realidad, la primera revolución industrial reemplazó los músculos. Si llamas esto la segunda revolución industrial, porque, en realidad, estaba hablando de los desarrollos tecnológicos, pero yo diré que necesitaremos manejarlo muy, muy cuidadosamente. Porque podía ir tan lejos como decir que que quizás tenemos que reescribir el contrato social, cuando todos estos robots estén alrededor de nosotros y haya mejores trabajos con nosotros. Cuando todos estos robots estén alrededor de nosotros y haya mejores trabajos con nosotros. Entonces, esta es una larga discusión, podemos tenerla, estoy feliz de tenerla. Pero creo que va a ocurrir y es necesario para nosotros manejarlo muy cuidadosamente, para convertirlo en un beneficio para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias.